Hola gente linda, ¿cómo están? Mi nombre es Marina, les hablo desde Argentina, para los que llegan por primera vez les invito a suscribirse para participar en el sorteo de un perfume 40 hecho con materias primas importadas al llegar a los 3.000 suscriptores, ya estamos muy cerquita, ya superamos los 2.700, así que prontito se hará el nuevo sorteo. Hoy quería hablarles de una novedad, ah, por favor hagan un comentario porque los sorteos se toman de los algoritmos de los comentarios, entonces si ustedes no comentan no participan, así que por favor hagan un comentario, hay mucha gente que no comenta y no participa. Hoy quería hablarles de una línea que tuve la suerte de poder contactar a la distribuidora oficial de esta marca que es tal cual, de Saddamarsam, en Córdoba. ¿Y por qué tuve la suerte de contactar a esta persona? Porque esta persona es quien distribuye oficialmente, no solamente esta línea, sino otra línea más, que es una novedad en Argentina y que les voy a estar reseñando muy prontito cuando ella me la haga llegar, porque me hizo llegar solo uno para probarlo y me pareció fantástico, una línea de perfumes importados de una casa francesa que los está fabricando en Brasil. Y ya les hablaré de eso, pero hoy les traigo dos opciones de tal cual, tal cual, yo lo había probado porque tenía este tal cual, que es la vida es bella, ya me quedaba casi nada y leí y es un aromatizador textil, me pareció fantástico, lo he usado muchísimo y dije, bueno, si la calidad del aromatizador textil es buena, también tiene que ser buena lo que hace Saddamarsam en perfumería y me pareció muy barato también, cerca de 900 pesos en 50 ml uno de perfume. Y el primero que pedí para contarles a ustedes fue el tal cual número 66F, que es el C de Armani, de Giorgio Armani. El C de Giorgio Armani, un chipre floral que quiero que ustedes más o menos recuerden lo que tiene, un perfume que tiene grosellas negras, que tiene peras, pero unas peras verdes exquisitas, que contrastan con un corazón de rosas de mayo y frecias y un fondo de vainilla, pachulian, broxan y notas amaderadas. Un perfume único, el C, no lo veo en este momento acá atrás mío, acá lo tengo en pequeño, el C de Armani. Es un perfume que me encanta, un perfume gourmand que a mí me parece único, el primer sí, el de la tapa negra, porque también tengo el Cifiori y ya el Cifiori no me dura tanto, en cambio este sí, este me parece duradero, tiene una estela bastante importante, tiene una mezcla exquisita de pachulis con rosas, que la verdad lo hacen único, es algo terroso también, pero especiado pero suave, suavemente especiado, al mezclado con un toquecito de madera, presa vainilla, no sé, es un perfume muy especial el sí, un perfume que a mí me parece exquisito. Y hoy me apliqué el sí de, acá está, de tal cual, de Sandra Marsan, que como les decía, viene en 50 ml, esta es su caja, esta es su botella, tiene una botella y una caja sumamente minimalista, pero la verdad me ha durado un montón de horas y me ha impresionado su parecido con el sí original, es muy notable, es realmente notable. Si bien es cierto el sí, a mí me dura más de 10 horas, esto lleva 5 horas en mi piel y todavía se siente, y se siente bien. Me lo coloqué, después que me bañé para ir a dar clase, de eso hacen ya 5 horas, ahora me lo acabo de reaplicar, pero se siente, y les puedo asegurar que esto está muy, pero muy bien logrado, es una alternativa económica para el bolsillo argentino, y que realmente vale la pena comprar, porque esto queda muchas, muchas horas en piel, y huele exactamente igual que el sí original, original, que vale unos cuantos, miles más. Y otro que decidí comprar y lo pedí, fue la copia de, el de Sandra Marsan de La Nuitresor de Lancôme. Ellos lo largan con el 70F, el número 70F, y yo quiero hablarles primero de La Nuitresor. Bueno, La Nuitresor ustedes saben que yo lo amo, acá tengo un dupe de Ives de Orgeval, que se llama Nice Tresor, acá tengo otro dupe de Mixed Star, que no le anda al spray, pero bueno, también es un dupe de La Nuitresor. Tengo todos los dupes que he podido encontrar, porque es un perfume que amo. Un perfume gourmand, un perfume potente, fuerte, La Nuitresor de Lancôme, el primero, porque después sacaron la folie y sacaron otras versiones más, pero el primer, La Nuitresor, es un perfume de la familia Ambar-Vainilla, que como les decía, tiene un olor a postre rico, un frutal exquisito, cuya salida con mandarina o naranja, tangerina, le dicen ellos a la mandarina, bergamotas, rosas, es un perfume que tiene un corazón con fresas, orquídeas, las orquídeas de este perfume son increíbles, mezcladas con vainillas, rosas negras, esa rosa, una rosa caramelada, unas frutas, pero frutas maduras, así me huele a mí esto. También tiene maracuyá o fruto de la pasión, un fruto de la pasión, un maracuyá maduro, como les decía. Y en su fondo, el Tresor La Nuit de Lancôme, tiene praliné, tiene caramelo, tiene litchi, tiene vainilla, tiene patchouli, tiene incienso, café con marina, y también tiene papiro de Egipto. Un perfume que es único, cuya botella es una joya, y realmente vale la pena tenerlo, porque es un perfume que nos va a hacer destacar. Un perfume que, por supuesto, está indicado para temperaturas frías, para destacarse con ese perfume, no van a pasar desapercibidas. Yo les puedo asegurar cada vez que yo me lo coloco, se dan vuelta y me preguntan qué tengo puesto, porque esto gana cumplidos, porque esto es un dulce, un gourmand, pero espectacular, que no hace duro en la cabeza, que algunos dicen se parece a la Videsbella, pero para mí es distinto a la Videsbella, pero bueno, es totalmente sexy, misterioso, un perfume elegante, un gourmand único, y busqué la alternativa de tal cual, que como les decía, está con el 70F, y tiene nombre bajo igual, dice la Nuit, y me lo apliqué, este lo usé ayer, hoy tengo puesto el sí, y no quería que se me mezclara, pero realmente esto está excelente también, muy, pero muy bien logrado, gente, y para el precio que tiene este perfume, merece la pena que nos compremos 4 o 5 frascos, y lo llevemos en la cartera, porque esto está muy bueno, estamos ya terminando mayo, diríamos ya comenzando junio, del 2022, y esto cuesta 900 pesos, así es que imagínense, yo pedí los dos más envíos, ahora ya, gracias a Dios, contacté a Nancy, que arriba les pongo su teléfono, por si ustedes quieren comprarla, y abajo dejo el teléfono de ella también, su link para que si ustedes quieren contactarla, como les decía, es la distribuidora oficial en Córdoba, de estos aromas, y de otras líneas que se vienen, y son sorpresas, para un próximo video, y les aseguro que les va a encantar, porque son novedades en Argentina, y he estado mirando muchos videos, en Brasil ya es una línea que funciona bien, pero no está poco que haya en cualquier esquina, porque se ha alargado en el 2015, pero esta persona, es la distribuidora oficial también de esta línea, que voy a presentarles en un próximo video, y bueno, si les ha gustado esta idea, también me hará llegar, el resto de las muestras de tal cual, para que yo pueda comparar, inclusive los mejores, que me decía ella cuáles son, porque hemos estado hablando largo y tendido, así es que, les recomiendo que si quieren comprar estas fargancias, lo hagan a esta persona, que es una persona seria, que como les decía, es una distribuidora oficial, en Córdoba Capital, les invito a darme un like al video, si les gustó, estoy un poco pachucha, porque no sé que virus me agarró ahora, pero bueno, salgo de un virus y me meto en otro, pero bueno, hace un frío polar, es terrible el frío que hace aquí, y no puedo parar de dar clase, tengo que estar en contacto con mis alumnos, y eso se ve que me enfermo un poco, mis nietos también están enfermos, así es que bueno, es el invierno, por eso amo el verano, porque en verano no me enfermo nunca, en cambio el invierno la paso con una peste tras otra, pero bueno, no es COVID, así es que estoy tranquila, ayer me hice testear, hay que aguantar no más este virus, que ya como vino se irá, les mando un abrazo grande, los invito de nuevo a suscribirse, y a comentar para participar en el sorteo que se viene, a los 3000 suscriptores, gracias infinitas por seguirme, y por compartir este contenido, y por comentar, con la gente que ustedes quieren, para que este canal siga creciendo, les mando un abrazo grande, Salvador les manda saludos, está con otitis doble, en los dos oídos, más el virus ese que se agarró, terrible, así es que bueno, no está conmigo Salvador hoy, hoy se ha quedado en su casa, noche durmió conmigo, bueno y así estoy, un beso grande para todos, y nos estamos viendo muy pronto, con una nueva idea, bye bye, y nos vemos en el próximo video,